Y por qué la cabeza se hizo poesía, chiquita Audio y video de Scorpio Mil Y desde la familia Libertad, hasta que pierda, amiga Grupo Leal Y va para que se la maile la familia Hernández Allá la familia Libertad, con pocas y sombreros Y viene al Y en mis sueños de mi, si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo vas poder vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Y no me queda nada más, chiquita Y no me queda nada más Y no me queda nada más Y no me queda nada más Yo no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno así fuera de la estación Tu mirada es la mía amonorándose en una lejanía Todo pierde el sentido que te jora el vacío y el olvido Yo prefiero dejarte partir por ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mil sentimientos No, no vayas presuriendo amor Que me ha robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más No, no vayas presuriendo amor Que me ha robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más 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 Y no me queda nada más